La Consejería de Patrimonio ha iniciado una serie de encargos, de sondeos, de investigaciones para conseguir más investigación sobre los restos humanos hallados en esta cueva. Por ahora se ha hecho una primera datación, una primera investigación que ha dado por resultados que parece que es un varón del siglo XVI y lo que interesa es ahondar en estas investigaciones para, mediante conocimiento científico más ampliado, saber este tipo de espacios para qué eran utilizados. Si eran utilizados solamente como enterramiento, algún tipo de culto, algún otro tipo de punto de encuentro cultural o social. Y además, a través de una campaña de sensibilización y de puesta en conocimiento y de conexión de los hallazgos casuales por la ciudadanía que pongan en conocimiento de la Consejería de Patrimonio, del propio Cabildo Insular, hemos intentado rescatar la historia de los majos, la historia de las épocas anteriores de Fuerteventura, mediante ese conocimiento. Volvemos a instar a la ciudadanía que ante la aparición, ante el encuentro casual de cualquier resto, cualquier indicio, no lo hagan público y lo hagan primero, pongan en conocimiento primero de las autoridades del Cabildo Insular para poder proceder a su investigación. Una de las líneas importantes del Museo Arqueológico Insular es ahondar en estas investigaciones y luego mostrar entre sus vitrinas, entre sus paredes, los resultados de estas campañas, de estas excavaciones en el campo, en el terreno.